Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. El vídeo de hoy está patrocinado por el navegador Opera GX. Les voy a hablar un poco de él, pero la mejor recomendación que les puedo hacer es que yo es el que uso. Y me parece un muy buen navegador. Tiene un montón de características que me gustan. Por ejemplo, aquí a la izquierda tienes la barra con tus redes sociales. Puedes tener el Messenger, el WhatsApp, el Telegram, Instagram. Y puedes estar navegando, a la vez chateas o publicas tus cosas. Es súper útil. El navegador está especialmente preparado para la gente que le gusta jugar, para la gente que le gusta los videojuegos. Opera GX está también para móviles. Puedes conectar GX Mobile a tu versión de escritorio usando la aplicación Flow. Y puedes enviarte archivos, vídeos, links y notas entre navegadores con un simple clic. Hay un apartado también en la página de inicio del GX Mobile con noticias, fechas de lanzamiento y videojuegos gratis para móviles. Tenemos en la parte de atrás wallpapers animados. Échenle un vistazo a todos los wallpapers animados que tenemos por aquí. Están súper bien. Hay para todos los gustos. Otra de las características más útiles del navegador es que podemos venir aquí rápidamente en ajustes y podemos bloquear la publicidad simplemente con un clic y activar un VPN gratuito. Tienen un link en la descripción por si les interesa bajárselo y empezamos con el video de hoy. Hoy les traigo mi reacción a las críticas, las críticas profesionales de la película de Resident Evil Bienvenido a Raccoon City. La gente profesional del medio ya ha tenido acceso a la película unos días antes de que se estrenara para el público general y ya podemos leer algunos comentarios sobre ella. Vamos a empezar por la página de Metacritic que para el que no lo conozca es una página que recopila crítica profesional con la nota que han puesto en cada plataforma donde lo hayan escrito y hace unas medias. Ya podemos empezar viendo que la media en el Metascore, la media de las notas es un 4.5 o un 45 sobre 100. O sea, está suspenso. Eso para empezar, pero bueno, vamos a leer los comentarios, vamos a leer las reseñas y a ver qué ponen, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la nota más alta del crítico Sean Kien a la nota más baja de Kimber Myers? Los Ángeles Times, Kimber Myers, le puso un 3, le cascó y dice Resident Evil Bienvenido a Raccoon City puede recompensar a los fanáticos de los videojuegos al regresar a los orígenes de la serie, pero otros se encontrarán con ganas de irse de la ciudad al igual que los personajes de la película. Variety dice Bienvenido a Raccoon City es un reinicio de grado Z, o sea, es una película no de serie B sino de serie Z, que son el subgénero de películas más cutres que hay, más cutre incluso que en la serie B. Yo soy bastante fan de esos géneros, son todos referencias y películas basadas en el cine de terror con bajo presupuesto de los años 80 y dice Tiene estética de los 70, sin embargo los efectos generados por computadora de mala calidad, la edición atropellada y una partitura estridente la marcan como una película de serie B contemporánea. No es que las deficiencias del reinicio estén vinculadas a una época en particular, en cualquier década el grupo de detalles inexplicables de la película, sus tramas descartadas, caracterizaciones delgadas como un papel y caos y miedo decepcionarían. O sea que no es que sea una referencia a los 70 y 80 sino que en cualquier año la película estaría mal considerada. Por ahora llevamos 2-3, ¿vale? O sea, suspenso pero muy suspenso. A ver qué dice Scott Campbell. Grandes partes de la película harán que los no iniciados se pregunten qué diablos está pasando exactamente porque todo es importante y porque todo es tan dolorosamente aburrido durante casi todos sus 107 minutos. Se supone que Bienvenido a Raccoon City es una película de terror pero no da miedo, definitivamente tiene una clasificación R y los gore hounds deben dejarse adecuadamente saciados, o sea los que buscan gore porque sí que tiene gore. Pero la mayoría de los sustos se toman directamente de la página 1 del libro de jugadas del género, Flashlights y tal, bueno, que son sustos baratos, o sea intentos de sustos baratos, gore y tal, pero que no da miedo. El CGI no ayuda a las cosas que a menudo puede ser tan dudoso que uno se pregunta si el equipo de postproducción buscaba activamente recrear las imágenes del Playstation 1 hasta el final. O sea que las imágenes por ordenador son tan malas que se pregunta este señor si el equipo de producción quería recrear las imágenes del Playstation 1 con malos gráficos. Por ahora hemos leído un 3 o un 3, un 4, un 4, un 2 o un 5, todos estos hablan mal de la película. El primero que habla bien de la película se trata de IGN, que está de hecho en español, IGN España, dice Desgraciadamente Bienvenidos a Raccoon City es decepcionante como película de terror. De hecho a veces parece más una comedia que algo que consiga mantener en tensión. Raccoon tiene algunas ideas interesantes, pero entre un guión que no hace mucha justicia a unos personajes apenas esposados y un tercer acto precipitado, será difícil que te apetezca volver a ver esta película aunque seas fan de la saga. A pesar, ojo a esto, esto me enfada bastante, dice A pesar de la buena actuación de Avan Goya, que es el que hace a Leon, hay un problema algo molesto en la forma en que está escrito Leon. Se ha cambiado un poco su trasfondo y se le sigue considerando ese miembro novato del cuerpo que era en Resident Evil 2. Sin embargo, en la mayoría de las escenas del personaje es extremadamente incompetente, lo que puede llegar a ser frustrante y molesto, sobre todo si eres un fan de sus hazañas en los juegos. Se aprecia que el guión se apoye en su inexperiencia, pero el chiste se vuelve cansino, sobre todo porque esperábamos una película más oscura y aterradora. Aquí tenemos la primera nota positiva, digamos un 7.5, es una nota que está bien y dice No me preguntes que tan bien encaja la historia con los juegos, no podría importarme menos. Este señor, el que está haciendo esta crítica, no ha jugado los juegos, ¿vale? Está jugando la película como una película. O sea que la persona que le gustó la película no ha visto los juegos. Eso es importante reseñarlo. Resident Evil, bienvenido a Raccoon City. Es divertido en su presentación, pero carece de sustancia. Puede ser entretenido y fiel a los juegos, pero los personajes son insulsos y la construcción del mundo a medias amortiguan el impacto de lo que podría haber sido una adaptación fabulosa. O sea, estás diciendo que le pusiste un 8, le pusiste un 8 y aún así dices esto de la película. Esta señora le pone un 8 y aún así habla fatal de la película. Pero bueno, el resumen es que es una adaptación divertida y fiel de los juegos en los que se basa, pero carece de sustancia y carácter. Y le pones un 8. No te entiendo, Ferdosa. Y Sean King dice La película es un viaje alegre de regreso a la mansión Spencer y al departamento de policía de Raccoon City. Dirigido especialmente a los fanáticos. Este es de los pocos que le han puesto buena nota. Bueno, entonces ¿con qué nos quedamos? Vamos a echar un vistazo a lo que dicen en Hobby Consolas. Dice Crítica de Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Interesante homenaje, pero película fallida. Le dan un 55. O sea, aprobado, pero bueno. Como adaptación de los videojuegos tiene cierto encanto y es mucho más fiel que las películas previas. Pero como experiencia de terror o incluso de acción deja bastante que desear hasta el punto de que se hace bola en muchos momentos. En Vandal dicen La película que necesitábamos. Roberts ha dado en el clavo con un divertimento de serie B que capta de maravilla el ADN de los primeros videojuegos de Capcom. Mucho terror y las dosis justas de acción. Pues no parece que hayan visto las mismas películas esta gente. De unos dicen una cosa y otros dicen otra. Lo mejor, la representación de Raccoon City no es de terror, pero como película de zombies funciona. La cantidad de guiños para los fans. Lo peor, el personaje de Leon como alivio cómico resulta ridículo. Una caricatura. Uf, qué miedo me da. No logra capturar la atención de los primeros juegos. Y deja un desenlace abierto. O sea, que podría haber una nueva película. Por último gente, aquí tenemos la página de Rotten Tomatoes. Que es una página donde se critica las películas. Y tiene un 50% con 14 reviews en las críticas. O sea, tampoco... No sé, el otro Metacritic tenía un 45, esta tiene un 50. Creo que por ahí va a estar la cosa. Más bien suspensa, dependiendo de a ver quién la vea, ¿no? Pero no pinta muy bien, gente. Veré la peli lo más pronto posible en cuanto la tengamos disponible por aquí. Y pues ya sabemos un poco a lo que enfrentarnos, ¿no? Una película de serie B bastante mal hecha. Con chistes que no hacen gracia. No es de terror. Y a ver, ¿no? A ver qué pasa con esta película. Por ahora, pues no la hemos visto. A ver. Voy a verla. Intentaré verla sin condicionarme por las críticas. Y ya les traeré por aquí una review de lo que me pareció a mí, ¿vale? Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!